tratar de volver a esos hábitos saludables que a muchas personas puede ser, Carla, que se les haya olvidado durante este fin de semana largo. Sabemos que hubo mucha comida chatarra, quizás alcohol, no durmieron bien, falta de agua. Hay que volver a esos hábitos saludables. Vamos a hablar de eso, ¿verdad, Carla? Claro que sí, doctor. Y como siempre, bueno, la gente tiene preguntas, así que vámonos con la de Axel del Rosario. ¿Qué dice Axel? Hola, doctor Juan. Mi nombre es Axel y quería saber qué consejo usted nos puede dar para deshacernos del alcohol o bebidas azucaradas que hayamos consumido durante este fin de semana largo. Muchas gracias. Y la primera de todas, doctor. Muy buena pregunta, Carla, la de Axel. Fíjense, obviamente, ¿quién ustedes creen en nuestro cuerpo que es el encargado de liberar, de sacar ese alcohol hacia afuera del organismo? Es el hígado. ¿Qué sucede? Mucho alcohol inflama al hígado. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a tomar agua, obviamente, para no deshidratarnos. Empezar a disminuir la comida chatarra de tres a cinco porciones de frutas y vegetales que tienen mucho antioxidante. Pero les voy a dar un santo remedio que es muy bueno. Carla, yo sé que tú lo conoces y es el nopal. El nopal, hay estudios que demuestran que disminuye la inflamación del hígado. Pero hay otra cosa que hace el nopal y es que ayuda a disminuir el azúcar en sangre. Lo que decía Axel era desinflamar el hígado, el nopal te ayuda. Y por otro lado, disminuir el azúcar en sangre también te ayuda para eso el nopal. Así que regresar a comer bien, hidratarte bien y puedes utilizar el nopal. ¿Qué más puedes utilizar que tiene mucho antioxidante? El té de flor de jamaica. Carla, nuestros hermanos y amigos mexicanos conocen los dos pero muy, muy bien. El té de flor de jamaica y el nopal. Así es, ¿qué te puedo decir? Y aparte a mí en lo particular me encantan, me encantan los dos. Así que muy bueno, me gusta ese santo remedio, doctor. Vámonos con la próxima pregunta. Es de Gabriela Santander y dice así. Hola, doctor Juan. Mi nombre es Gabriela y quiero saber qué más podemos usar para deshacernos de todo lo que hemos comido y tomado sin debilitarnos. Mira, Carla, hay otra técnica que pueden utilizar que yo la he hablado antes y es el ayuno intermitente. Para aquellos de ustedes que quieren dar otro paso más allá, además de hidratarse, comer bien, pueden parar de comer entre las 8 de la noche y las 12 del mediodía del otro día. Durante esas 16 horas, ese ayuno, básicamente pueden tomar café negro, agua o té. Y eso los ayuda a disminuir el azúcar en sangre, los ayuda también un poco a bajar de peso, pero también a volver a una rutina saludable. Perfecto, doctor. Vámonos entonces con la última pregunta y es de Manuela Suárez. Buenos días, doctor Juan. Mi nombre es Manuela Suárez. Si me hace el sabor y quiero saber qué más podemos hacer si queremos ir un paso más allá para mejorar nuestra salud. Carla, parece que la gente estuvo bastante de fiesta en estos últimos tres días. Espero que se hayan protegido, que es lo más importante, con la máscara, lavándose las manos, el distanciamiento. ¿Qué más pueden hacer? En los últimos días hablamos de que no comimos bien, de que a lo mejor tomaron más alcohol de lo normal, de que obviamente a lo mejor tampoco durmieron bien. Hay dos cosas que quiero que piensen. El dormir mejor 7 u 8 horas al día, eso mejora nuestra azúcar, nuestra presión sanguínea, el sistema inmunológico. Para eso quiero que vayan a misantoremedio.com, misantoremedio.com. Ahí hay un paquete saludable para dormir que tiene la fórmula para dormir, tiene el té de pasiflora que es muy bueno. Pero lo otro que quiero que tengan en mente es el sistema inmunológico, especialmente ahora que estamos entrando ya cerquita de esta época de invierno. Así que el paquete saludable para el sistema inmunológico que tiene equines, equinacea y tiene zinc, además de otras cosas. Así que vayan a misantoremedio.com, consigan su santo remedio y volvamos a darle como un reset a nuestro cuerpo esta semana para que sigamos en esta vida de una manera saludable y entremos a esta fase de otoño-invierno que no sabemos lo que nos espera con un sistema inmunológico fuerte, un azúcar normal, durmiendo bien y bajando el estrés, Carlita, que eso también es importante con el ashwagandha. 100% de acuerdo contigo, doctor. Qué rico que te tenemos aquí con nosotros, parte de la familia que nos ayudas a entrar en estos momentos tan difíciles de la mejor manera. Te mando un abrazo, más adelante nos enlazamos contigo para seguir ayudando a nuestra audiencia. Tu gran remedio llegó para que puedas vivir tranquilo y te mantengas protegido, saludable y fortalecido. Ese gran remedio que estabas esperando ya está al alcance de tus manos.